¡Hola! saludos a todos, ¿cómo están? vamos a dibujar una bicicleta, una bicicleta de cross o una bicicross, voy a ayudarme con este compás para trazar lo que son los dos círculos para las dos llantas, voy a trazar un primer círculo aquí, voy a rotar el papel, voy a rotar el papel para dibujar el círculo y vamos a dibujar otro círculo en este extremo de acá, lo mismo roto el papel para obtener entonces dos círculos, tenemos dos círculos y vamos a empezar ahora sí a dibujar lo que va a ser nuestra bicicleta, trazamos los centros de los círculos con dos bolitas muy pequeñitas, así, tenemos ahí los dos círculos y vamos a trazar, esta sería la llanta trasera, entonces de aquí vamos a trazar una forma de lo que va a ser la parte del marco y aquí hacemos lo que es el plato y tenemos aquí el centro para sacar de aquí lo que va a ser el pedal, listo, tenemos ahí un pedal y vamos a hacer una forma la parte de los platos, listo, y vamos a trazar aquí entonces lo que es la parte de los marcos, listo, la parte del marco, vamos a trazar aquí hacia adelante con una línea ligeramente curva lo que va a ser la parte delantera, por acá trazamos, lo que será entonces el marco y por aquí lo que va a ser la dirección, vamos aquí arriba con esta forma, por aquí van los mangos, ahí tenemos los mangos de la bicicleta y vamos a completar por acá atrás lo que es la parte del marco, listo, por aquí va lo que sería entonces un bloqueador y sube para dibujar aquí lo que será el sillín o el galápago como le llamen, sillín, galápago, dependiendo como le llaman en cada país, y completamos aquí hacemos el piñón trasero y vamos a hacer aquí lo que es la cadena, dibujamos la cadenita, hacemos esta forma para darle forma pues a la cadena como la textura, hacemos algunas muelitas aquí a lo que es la parte del plato y vamos a dibujar entonces las llantas, sale en la forma de muelitas muy disimuladas, mientras dibujamos el círculo vamos dejando algunas muelitas, para que quede la textura de la, lo que es la parte de la llanta, listo, nos vamos sobre la línea que trazamos con el compás, con el molde, para que nos quede dos llantas, nos vamos sobre la línea que trazamos con el compás, con el molde, para que nos quede dos llantas, más o menos simétricas, vamos a trazar una llanta, una parte del borde interior de la llanta así, con un círculo más pequeño, vamos girando el dibujo para que tengamos un poco más de facilidad, para trazar esa línea, ese círculo, vamos siguiendo la misma curva, y vamos completando entonces ese borde interno, listo, bueno, vamos a dibujar por aquí entonces el borde de los rines o los aros del rin, de los rines, otro círculo más pequeño, listo, ahí tenemos entonces, ya la forma de la bicicleta, vamos a trazar los radios, unas líneas, de esta manera, vamos girando y vamos trazando estos radios, listo, y vamos a trazarle los radios a la parte delantera también, de esta manera, vamos completando, tenemos entonces así los radios de la bicicleta, y terminamos nuestra bicicleta o bicicross, ¡Gracias! XYZ CVFX CVX TV Gracias por ver el video.